Buenas, ya hemos entrenado, mirad cómo voy, nos vamos a Ohio, pero se me había olvidado unas cosas, entre ellas la cartera, así que, ¿nos vamos a Ohio? Vale chicos, estamos en el coche, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿cómo estáis? Estamos camino a Ohio, nos quedan 9 horas y 3 minutos, llegamos a las 10 de la noche sin paradas, es decir, llegamos a las 11 de la noche como mínimo, así que, pues dímelo a mí, que yo tengo luego que dictar y todo. Más duro todavía, sí. Qué morro tiene, macho, es que me pone mal, no tengo mal humor. ¿Qué te lo estoy diciendo en serio? Encima esta noche he dormido muy mal, no sé muy bien por qué, ayer me quedé a mí. También será mi culpa. Es que, ¿sabéis cómo se pone así con la cara hacia mí, con el antifaz ese puesto, que yo me giro y digo, ¿y esto qué es? Por la noche, así. Una baba, una baba, que se le cae. Ay, a gusto que duermo que es. Duermes a gustísimo. A veces estás con la mano aquí en plan, que me das con la mano y todo. Ayer te dije, hago así, bueno, esto da igual, esto no te lo voy a decir. En público, no lo voy a decir en público. Bueno, el caso. Estamos de camino a Ohio, hemos tenido que pasar por casa, porque se me ha olvidado la cartera. Ayer estuve haciendo lo que os comenté, un pedido en Primor, para tener cuando llegué a España, y un pedido en Aliexpress, que, entonces, bueno, la cartera, mi cartera es una cosa volátil, que le gusta perderse, sobre todo es la cartera, o sea, no es el móvil, no sé, ya tengo que poner un chip localizador o algo, porque siempre la pierdo, tiene bien llevado. ¿De dónde estaba? En, en el, en el sillón entre los cojines. Claro, es que yo, mi cartera siempre está por en medio, entonces, yo siempre la veo, o sea, la cartera siempre la veo. El problema es, que yo no la, hoy, pues, se me ha olvidado comprobar si tenía la cartera, y cuando ya estábamos llegando al gimnasio, he dicho, hostia, me quiero comprar una suadera de Be Francis, que al final no me la ha comprado, y huelo a, puto, a chistorra, huelo a, 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 a churrasco, ¿sabes? A pescado frito, en plan, en que eres de salmón, qué asco, es que odio como huelo. Bueno, da igual, que me quería comprar una suadera, porque como llevo muy pocas para allá, para Ohio, pero bueno, ya me compraré alguna en el Olimpia, que luego lo he pensado bien, y he dicho, a lo mejor me compro alguna camiseta. En el arroz. En el arroz, eso. Sí, puede ser. Puede que haya alguna, alguna suadera guay, alguna camiseta guay por ahí. A ver, piensa que están todas las marcas. Por eso que a lo mejor hay algo animal o, no sé. O lo que quieras. Qué guay, puede ser muy guay. Voy a gastarme todo el dinero que cobro hoy. Entonces eso. No sé qué os iba a decir. Bueno, que he perdido la cartera, entonces ya, pues he subido, he cogido las manzanas, que también se me habían olvidado, he cogido los tenedores que ya se me habían olvidado, he cogido un poco de pan, por el pan del viaje, la verdad, o sea, sin más. He dicho, he cogido pavo y he cogido orgueso y no he cogido pan. Me voy a comer a pan o seco, pues no. Entonces, bueno, que eso, que he cogido comida y tal, y he pasado el baño y chupís y nos hemos ido. Así que nada. Es izquierda, ¿eh? Ahora. Uff. Me iba yo como para... Para hacer música. Sí. Pues oía. De hecho es que no miran ni siquiera el GPS. Así que nada, chicos, vamos a Ohio. Ahora os hago algunas planos. Sí, bueno, vamos a alguna gasolina y ya está guay la diseño. Ya he entrenado, o sea, el entrenamiento no lo voy a enseñar, porque siempre es lo mismo y siento que aburro, entonces os voy a enseñar todo el resto de cosas y el viaje y yo qué sé, todo, todo, todo lo que pueda. Así que nada, bienvenidos a mi viaje a Ohio. Vamos. Nunca me gustó y... Me gustó y bueno, refiero, siguiendo con el tema de hablar. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!